Cuba e Irán ratificaron este martes su voluntad de continuar trabajando para fortalecer y diversificar sus vínculos económicos y financieros. Así trascendió durante el encuentro que sostuvo el primer secretario del partido y presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con más de 150 empresarios de la nación persa. Al dar inicio al encuentro, la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Débora Rivas, presentó a los empresarios las oportunidades, incentivos y modalidades que Cuba ofrece al inversionista extranjero, en particular al iraní. También se refirió a los instrumentos jurídicos que garantizan la seguridad y protección de los negocios en la nación caribeña. Posteriormente, ministros y directivos de varias carteras e instituciones que forman parte de la delegación oficial cubana a esta visita, explicaron las características de sus respectivos sectores y las facilidades que ofrecen para incentivar al capital foráneo a invertir en el desarrollo de esas esferas. Tocó el turno a la parte iraní. El viceministro de Industria y Comercio aseguró que para su gobierno, el fomento de las relaciones económicas y comerciales con América Latina, y en especial con Cuba, constituye una prioridad. Para ello, han establecido planes específicos. Participamos en la exposición internacional de Cuba en Habana y tenemos planeado en los próximos años tener mayor presencia y participación en esa exposición. También, por parte de nuestros homólogos cubanos y la empresa cubana, hemos invitado a ellos para que participen en la exposición de los logros de exportación de Irán, que se llama Expo Irán, el año pasado participaron y nuestra Cámara de Comercio solicitaron que haya más participación de Cuba para que conozcan más los logros de Irán y de una forma podamos promover más los intercambios. Lo que se puede hacer en esta materia es la recuperación y restauración del acuerdo de tarifas preferenciales para que se actualice el listado de las mercancías que contarían con esa tarifa preferencial. Representantes de la industria eléctrica iraní, una de las principales en cuanto a exportación se refiere en la nación del Golfo Pérsico, expresaron su disposición a trabajar de conjunto con sus homólogos cubanos. Esperamos que en materia de energías renovables y construcción de los centrales eléctricos y los proyectos EPC, la llave en mano, a través del memorándum de entendimiento, considerando las limitaciones causadas por las sanciones, podamos extender nuestro comercio en materia eléctrica. También la agricultura y la producción de alimentos podría ser un área susceptible a recibir la inversión iraní. Podemos tener inversiones mixtas en Cuba, realizar inversiones mixtas en Cuba. También en materia de agricultura extraterritorial, considerando el clima y también para producción de maíz, caña de azúcar, café, podemos tener cooperaciones y eso está condicionado a un seguimiento serio por ambas partes. El presidente Miguel Díaz Canela aseguró que el encuentro sobrepasó las expectativas y ratificó la voluntad del gobierno cubano de seguir potenciando los vínculos en diferentes esferas de la economía. Señaló como ejemplo de lo alcanzado por ambos países la colaboración existente entre los institutos Pasteur de Irán y Finlay de Cuba en la producción de vacunas, una experiencia que debe extenderse a otros sectores. Lo que quiero ratificar con todo esto que hemos estado explicando en muy poco tiempo es que nosotros aspiramos a que Irán, que es una nación hermana con la que tenemos vínculos muy profundos y con la que compartimos también un enfrentamiento a una política muy agresiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, aspiramos a que Irán se convierta en un actor económico importante dentro del modelo de desarrollo económico y social de nuestro país mediante la inversión que pueda realizar en nuestro país y también mediante los proyectos de cooperación. El mandatario enumeró al empresariado iraní los sectores priorizados por Cuba para la inversión y les invitó a visitar la mayor de las Antillas para que tengan más información de primera mano. Les aseguró que sus insatisfacciones tendrán una respuesta oportuna y expresó su confianza de que el esfuerzo conjunto posibilitará elevar el nivel de los lazos económicos, comerciales y de cooperación a la altura de que hoy gozan las relaciones políticas y diplomáticas. Desde Teherán, República Islámica de Irán, ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Canal Cubano de Noticias.